Bueno, ¿cuánto hace que estaba esperando para cargar? Y hace 20 minutos aproximadamente. ¿Hasta dónde tiene que ir? Hasta Buenos Aires. ¿Cómo ve la situación acá en Neuquén? Y mucho no conozco, vine de visita a ver una familia amiga, pero bueno, está bastante jodido. Ayer estuvimos en el centro, la manifestación era muy grande, mucha gente a lo que están acostumbrados acá en Neuquén, ¿no es cierto? Y bueno, estamos esperando, creo que ya abrieron las rutas, ¿puede ser? No. No. Entonces peor todavía. Vamos a ver cómo hacemos para volver. Ya tenía que haberme vuelto hoy, pero bueno, veré si puedo volver mañana. ¿Vas a poder llenar el tanque? Espero que sí, porque ayer cargué acá mismo. Así que bueno, hacemos la cola y esperamos un poco, nada más. De verdad no estoy en desacuerdo con el reclamo de salud, para nada. Totalmente de acuerdo, creo que hay que tomar medidas sobre esto. No estoy de acuerdo en ningún corte de ruta, porque todos tenemos que trabajar, y de eso depende todo, ¿no? Todo el funcionamiento de nuestro país depende de que todos podamos producir y en realidad pensemos en el otro también. Así que pensando en el otro y en salud, yo los apoyo totalmente. Lo que me parece mal son los cortes de ruta. Por suerte va rápido, sí, hace media hora que estoy. Sí, arranqué después allá de Colón para acá y... ¿Esta semana había tenido que cargar también? No, no, por suerte lo uso poco al auto y bueno, es para ir a trabajar nada más. ¿Y qué le parece el reclamo de los trabajadores de salud? No, me parece muy justo, sí, la verdad que el gobierno tendría que sentarse a negociar con los de salud, porque son los que le están poniendo el pecho ahí a las balas, como quien dice, ¿no? No iba a decir nada prácticamente, por eso me vine a hacer la cola, sí. ¿Y qué le parece la situación? Y es compleja, es compleja porque la gente de salud se merece todo lo que está pidiendo, obviamente, pero también están fuera del reclamo de lo que cerró el gremio, entonces creo que es muy complejo. Es muy complejo para el gobierno, para la gente de salud, obviamente, que está dejando la vida. Es difícil. Yo soy de Plotier, no conseguí en Plotier, tuve que venir a hacer unos trámites y ahí aproveché. Pero ya no puedo volver, así como estoy, si no espero, no vuelvo a casa. ¿Y qué te parece lo que está pasando? Es complicado porque el reclamo es perfecto, pero yo tengo que ir a trabajar, ese es el tema. Yo tengo mi propio emprendimiento, mi propio taller y tengo que estar trabajando, ¿me entendés? Y tuve que venir a hacer cosas del taller y termino perdiendo la mañana acá, ¿me entendés?